Dale de beber a los que tienen sed Dale pan a los que lloran por comer Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe Sea un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien Dale a los enfermos esperanza y paz Dale apoyo a los que están sin libertad Lleva compañía al que vive en soledad Llévale consuelo al que ha perdido un familiar Es el privilegio de dar Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es la esencia de la vida, la mayor alegría Dale lo que tienes sin buscar compensación Lo que hagas que te lo pague Dios Dale a tu enemigo reconciliación Dale a todo el que te ofenda tu perdón Dale a tu pareja sin medida en tu corazón Dale también recibe el regalo del amor Es el privilegio de dar Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es la esencia de la vida, la mayor alegría Es la esencia de la vida, la mayor alegría Dale lo que tienes sin buscar compensación Es la esencia de la vida, la mayor alegría Y siempre dale a todos tu risa Dale a todo el que pida Y da gracias si has dado A los necesitados es El privilegio de dar Es sentirse realizado, caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es la esencia de la vida, la mayor alegría Dale lo que tienes sin buscar compensación Lo que hagas que te lo pague Dios Que te lo pague Dios